9 años atrás, un gran amigo, músico y aventurero, me llamó para contarme que acababa de acompañar con la música de su flauta a una mujer que había cruzado a nado el canal de Beagle. Creo que tenés que hacer un documental sobre su proyecto, me dijo. Así fue como conocí a María Inés Mato. María Inés es nadadora de aguas abiertas y profesora de semiología en la Universidad de Buenos Aires. Perdió una pierna en un accidente a los cuatro años de edad. Su condición aparente de discapacitada la dotó, paradójicamente, de una sobrecapacidad que se manifiesta en la relación de su cuerpo con el agua, donde realiza acciones sorprendentes para la mayoría de los seres humanos. Cruzó el Estrecho de Gibraltar, unió Dinamarca con Alemania, nadó en el río Nilo, dio la vuelta a la isla de Manhattan y finalmente cruzó el Canal de la Mancha, algo así como el Everest para los nadadores. 12 horas nadando, desde Inglaterra hasta Francia. Cuando la encontré, me contó su nuevo plan. Siempre acompañada por la flauta de Vicente, ahora se proponía unir a Nado entre sí a las Islas Malvinas. Y para intentarlo, debía prepararse a lo largo de lo que fueron seis años de trabajo intenso y cuatro viajes que nunca olvidaré. Estos son los recuerdos de esos cuatro increíbles viajes y las huellas que María Inés dejó en el agua. ¿Para qué estás...? Gracias por ver el video.